Muy bien, trabajando muy bien en lo social y en lo deportivo. Bueno, con esto de la pandemia, por supuesto, tenemos todo cerrado, todo cerrado, sí, pero está bien, bien en lo social, muy bien, en lo deportivo también, estábamos trabajando muy, muy bien dentro de nuestras posibilidades, bien, bien. Bien, ahora tuvimos la suerte de ya poder, tenemos todo habilitado, podemos volver a jugar a las bochas mano a mano con todos los protocolos y todo eso, esta semana vamos a abrir el bar, si Dios quiere vamos a abrir el bar, nos faltan unas cositas para el gozo, pero bien, bien, veníamos viendo en popa, veníamos viendo en popa, veníamos con varios proyectos, hicimos varias cosas, techos, baños, pintura general de todo el club, renovación de todas las publicidades, venimos muy bien, muy bien, ahora teníamos un proyecto también para hacer la secretaría nueva en la parte del frente, al lado donde tenemos alquilado local el Jockey Club de Santa Fe, pero bueno, todo esto ahora, ah, cambiamos todas las redes, tejidos, todo de la canchita de Fútbol 5 que estaba laburando muy bien, muy bien, teníamos nuestra peña de pescado que era hace una mes por mes, nuestra peña de asado, que era también todos los jueves, y bueno, y con todo esto ahora nos tiró un poquito para atrás, pero bueno, ya vamos, pienso yo que vamos a salir, vamos a salir y retomaremos de a poquito todo lo que es lo social y lo deportivo. Se van postergando los proyectos pero no se archivan, están ahí, latentes. Sí, sí están ahí, tenemos también lo que la vez pasada te dijimos, es el... La construcción nueva. La idea de tener, de tener, levantar la pista para hacer el fútbol 3, perdón, el básquet 3, que tenemos todos los presupuestos, todos ya pasamos con ayuda del gobierno de San Carlos Centro, con ayuda de Rubén Pirola y todo eso, tenemos la idea de levantar eso y bueno, por ahora la estamos usando para bailes, en verano se hicieron cenas y bailes de afuera, que hacía muchos años, muchos años que no se hacían en el Güemes, que todos los vecinos están contentos, la convocatoria de gente fue buena, siempre más arriba de 250 personas. Bien, estamos en un club chico, un club de barrio, yo nací en el Alto Verde, yo quise, siempre hice mi primera, siempre estuve en ese club y bueno, es una idea que lo vamos a llevar adelante, tenemos la gente, mis padres de sus comisiones, estamos trabajando, nos dividimos muy bien los trabajos, tenemos muchos proyectos, muchos proyectos, la bacana es que todo es dinero y todo es cosa, y bueno, estamos haciendo una campaña de socios, otra vez estamos haciendo una campaña de socios, que ya estamos en 60 y pico de socios, volvimos a hacer una campaña de socios, no es mucho lo que le brindamos, pero los viejitos del Güemes se portan, le portan. ¿Hoy tienen 60 flacos, 60 socios? Sí, estamos más o menos en los 60 socios, tenemos unos 30 más o menos socios deportistas, que son los de las boches y vamos, estamos buscando, tenemos unos 30 más más o menos, que son socios del club, pero estamos haciendo una campaña de socios, tenemos una persona que estamos haciendo una campaña de socios, inclusive es muy fácil de pagar, porque son, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que son 900 pesos por año a pagar como uno puede, nosotros no apretamos nada, no le decimos a nadie que no, de contado y todo eso, qué sé yo. Estamos trabajando, estamos trabajando, hay gente muy, la gente de la comisión, mucha gente nueva, mucha sangre nueva, que espero que sigan muchos años, yo este año, hace dos años, ahora estoy de presidente, vamos, por dos años, veremos lo que podemos hacer, esperemos que sí, esperemos que sí. Oscar, y para la cancha esta del básquet 3, que se piensa levantar el piso existente, e ir por uno nuevo. Estamos hablando de cifras hoy muy grandes, están muy lejos, digo, tienen apoyo del gobierno local, del senador Pirola, ¿alcanza con esto? ¿Necesitan mucho más? Bueno, el presupuesto que teníamos, una empresa San Carlina, una empresa San Carlina era de un millón de pesos, para levantar y hacer todo analizado, levantar eso y hacer todo analizado. Sí, no, tenemos, está todo conversado, todo mandado nuestro y todo, algo que no hay todo, pero todavía, cuando se mandaron, después pasó esto de la pandemia y no, se paró todo, por ahora no tenemos casi ninguna respuesta, estamos comunicados continuamente con el gobierno de San Carlos y con el senador Pirola, estamos comunicados continuamente, pero por ahora tenemos, no tenemos nada, nada, nada en concreto. Pero bueno, pensábamos hacer la campaña todo a pulmón, la campaña de Bolsa de Portland, inclusive nosotros, los de la comisión íbamos a levantar nosotros el piso para que nos salga un poco más económico, hablamos con la empresa esta, San Carlina, que nos decían, la verdad no hizo un precio para nosotros, porque es muy bueno, muy bueno porque es grande y queremos hacer la parte también, aparte de la cancha, lo que llega en contra del tapear, que es hacerlo todo completo. Pero bueno, todo de a poquito, de a poquito, y bueno, viviremos. El día que podamos levantar eso, nosotros lo queremos hacer enseguida, por lo social, que ahí en el verano está trabajando muy bien y el alquiler del salón y la pista está trabajando. Una vez que lo levantamos, lo hacemos, vamos a paso firme, pero bueno, esperaremos que el gobierno nos ayude un poquito.